El gato o cica chocolate, es un gato grande, las orejas y los ojos son grandes con una elevación desde el puente de la nariz hasta las cejas y tiene una marca tabby en la frente. Las patas son fuertes y musculosas con zarpas ovaladas y robustas, las patas posteriores se mantienen muy dobladas. La cola es larga. El pelaje es corto, suave y lustroso con amplio contraste entre las manchas y el color de base. Su origen está en Estados Unidos. Cuidados y carácter del gato o cica chocolate. El gato o cicate es más feliz en una casa con terraza o jardín. Conviene cepillarlo con una manopla de forma diaria. El gato o cicate es realmente un buen amigo de los humanos y también de otros gatos y animales. Su carácter sociable le permite establecer buenas relaciones con todos y llegar a ser muy amistoso. Es además un gato lleno de energía y, sobre todo, muy inteligente y vivaz. También es un gato muy cariñoso, por lo que normalmente exige y da amor. Es un gato consentido y al que le gusta jugar y que le consientan. Se recomienda tener elementos como gimnasios para que trepe y juegue y tener un compañero de juego ya que no les gusta la soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!